La década de mayor guerra y atrocidad en el siglo XX, después de la muerte de Pablo Escobar y de la desarticulación del cartel de Medellín, disminuyó la violencia de los atentados terroristas en las ciudades y en particular en Bogotá. La asamblea constituyente de 1991 y la desmovilización de varias guerrillas, M-19, PL, Quintín, Lame, PRT, permitía un respiro y alimentaba la ilusión de un impulso hacia nuevos acuerdos para terminar las décadas de conflicto armado. En 1989 cayó el muro de Berlín y se desplomó la Unión Soviética y el llamado campo socialista. quitándole referentes internacionales a los discursos revolucionarios anticapitalistas. Sin embargo, lo que sobrevino en Colombia fue otra escalada de violencias que combinó el crecimiento exponencial de los paramilitares y la mayor expansión de la guerrilla de las FARC en toda su historia, el ascenso de nuevos carteles de la droga y la intervención de los Estados Unidos en el nuevo esquema de guerra antidrogas antiterrorista. Las FARC y el ELN no entraron a la asamblea constituyente de 1991 a pesar de los intentos de negociación que se hicieron en 1990 y 1991. Las negociaciones de paz con el gobierno de Gaviria en las conversaciones de Caracas y Tlaxcala fracasaron. Las FARC decidieron en su octava conferencia multiplicar su acción armada, proyectar un movimiento político clandestino ante los asesinatos de los líderes de la Unión Patriótica. El ensayo general del Magdalena Medio en los años 80 sirvió de escuela para la guerra por el control de la región de Urabá y sus ramificaciones hacia Antioquia, Córdoba y Chocó. En 1994 y 2000 se desató la violencia y el terror que culminó con el control de la región por parte de la alianza múltiple de paramilitares, narcotraficantes, narcoparamilitares, empresarios bananeros, ganaderos, latifundistas, un sector desmovilizado desde el EPL y fuerza pública y gobiernos regionales y locales. Entre 1994 y 2004 se desató la violencia y el terror que culminó con el control de la región Caribe, Magdalena Medio, parte de la Orinoquía, de Potumayo, Cauca y Nariño, por parte de la alianza múltiple de paramilitares, narcotraficantes, narcoparamilitares, empresarios agroindustriales, ganaderos latifundistas, fuerza pública y gobiernos regionales y locales. En muchas regiones del país se impuso la dictadura del miedo, en una escalada en la cual la guerrilla emuló en atrocidad, pero también un alto porcentaje de las graves violaciones al derecho internacional humanitario estuvieron a cargo de los paramilitares y sus aliados legales e institucionales. ...que me juzgue el mundo por guerrerista, pero no soy guerrerista, hoy en día digo, vamos a guerrear. La múltiple alianza en Urabá sirvió de modelo para la expansión o recomposición de los paras y narcoparas hacia otras regiones, primero en Antioquia, Rizaralde y Chocó, pero luego hacia la costa Caribe y norte de Santander, Magdalena Medio, suroccidente, llanos orientales y Potumayo. En 1995 el gobierno legalizó las Convivir como cooperativas de vigilancia autorizadas para armar ciudadanos. Bajo esa figura se ampararon los paramilitares y extendieron su poderío en alianza con el narcotráfico y autoridades de varios departamentos. A pesar del intento de Carlos Castaño de hacer de las Autodefensas Unidas de Colombia una confederación de paras y narcoparas bajo la conducción de las ACCU, la vertiginosa expansión y el control de regiones y corredores de movilidad se dio reactivando ejércitos privados y alianzas soportadas por poderes regionales. Allí confluyeron parapolíticos, terratenientes y empresarios que buscaban protección ante la presencia de la guerrilla, que volvió cotidiano el secuestro y el cobro de cuotas. Pero no faltaron los políticos y negociantes que procuraron beneficiarse del contexto de violencia. Los centros urbanos se convirtieron también en escenarios de la violencia sistemática y la guerra sucia. Los ejércitos irregulares de los narcoparas, paramilitares, con el apoyo de aparatos del Estado y guerrillas, ampliaron sus redes en campos y ciudades y los centros de conducción antiinsurgente integraron a parapolíticos, autoridades y grandes negociantes. Las FARC avanzaron en el oriente, sur y en la región central. Durante los años 80, las FARC pasan de tener 8.000 efectivos a tener cerca de 35.000 combatientes y milicianos en el año 2000. El ELN también se recompone en este periodo, especialmente en el nororiente, Magdalena Medio, oriente de Antioquia y suroccidente. El ELN llega a tener más de 5.000 efectivos en 35 frentes, con una amplia red de apoyo en centros urbanos. La estrategia militar de las FARC de pasar del hostigamiento guerrillero a grandes operaciones con intervención de varios centenares de combatientes, llevó en este periodo a duros golpes a cuarteles y posiciones de las Fuerzas Armadas Estatales en Potumayo, Caquetá, Baupés y otras zonas del sur del país, bajo el gobierno de San Perro. Centenares de policías y soldados fueron retenidos por las FARC y declarados prisioneros de guerra. El poder central del Estado no llegó a estar en cuestión, pero la penetración de la guerrilla se volvió evidente en las grandes ciudades y en las hostilidades en las vías y contra infraestructura clave de energía y petróleo. El fortalecimiento económico de la guerrilla se apoyó en la expansión de la economía del narcotráfico. El secuestro y el cobro de cuotas, mal denominadas vacunas, se volvió una amenaza permanente incluso en Bogotá y en Dinamarca. Las conversaciones de paz en la zona del Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC no significaron disminución de la escalada de violencia en todo el país. Ese periodo de diálogos fue utilizado por las FARC para multiplicar sus frentes y por el gobierno para reorganizar a las Fuerzas Armadas. Los paramilitares, narcoparamilitares y parapolíticos siguen creciendo y copando territorios. Lo que sigue a la ruptura de las conversaciones en el Caguán es la intensificación de la guerra con el apoyo del Plan Colombia y la asistencia militar de los Estados Unidos. Esta asistencia se mantiene hasta hoy con los planes de consolidación y operaciones especiales de guerra. El proyecto paramilitar y parapolítico logró controlar palancas claves del Estado y de los gobiernos a todos los niveles. Se habla del control del 40% del Congreso de la República, del DAS y Servicios de Inteligencia, de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Notarías y otras instituciones. A partir de 2005, según los registros de las ONGs Defensoras de los Derechos Humanos, se ha presentado un cambio en la tendencia de las graves violaciones a los derechos humanos y en los crímenes atroces. En eso ha influido la desmovilización de grandes estructuras paras y narcoparas, la crisis de la parapolítica precipitada por la acción de la Corte Suprema de Justicia, el destape de las chuzadas del DAS, la presión nacional e internacional, el repliegue obligado de los escenarios críticos de la confrontación armada a zonas alejadas de los centros de mayor poblamiento, el avance de expresiones urbanas de gobernabilidad democrática, entre otros. Pero a pesar de la disminución de la violencia, continúa la grave situación humanitaria y la utilización de las armas y el terror para beneficio de unos pocos que lo alimentan para hacer negocios o reproducir poderes políticos. El horror Bogotá, como capital del país, se convierte entonces en el mayor receptor de desplazamiento forzado. En los noventas, el delito del secuestro se dispara. La mayoría de bogotanos durante esta época sufrieron este crimen en carne propia o conocieron a alguna familia víctima del mismo. La FARC y el ELN fueron los principales autores de este crimen. Más atroz que el secuestro, hay algo más, que es la indiferencia de la sociedad. Empecé a preguntarle a mi mamá que qué había pasado con mi papá, que por qué él no estaba conmigo, que por qué él no me fue a dejar hoy al colegio. Jamás debe ser visto como la tragedia de un secuestrado, la tragedia de una sociedad. La Fiscalía General de la Nación ha llegado a estimar en más de 32.000 desaparecidos forzados en Colombia. Los registros superaron en 2012 las 19.000 personas víctimas de este crimen de lesa humanidad. Las declaraciones de los ex paramilitares ante la justicia han permitido localizar más de 4.800 personas asesinadas y enterradas en fosas comunes. Las mismas autoridades estiman que hay decenas de miles de víctimas en fosas anónimas por descubrir. El terror en contra de comunidades y por el control de territorios es parte del avance paramilitar. Los civiles desarmados han sido el objetivo central de las masacres, asesinatos, torturas y amenazas. No han escapado periodistas, sindicalistas, religiosos, empresarios, campesinos, comunidades afrodescendientes o indígenas. Desde 1988, masacres, terror en contra de las comunidades y por el control de territorios en avance paramilitar. En estos años, el Departamento Nacional de Planeación registró 1.200 masacres en 10 departamentos. Falsos positivos. En una prolongada práctica de militares, miles de colombianos han sido detenidos o llevados engañados a sitios lejanos de sus familias para ser ejecutados y después presentados como guerrilleros o criminales. Falsos positivos. En esta prolongada práctica de militares, miles de colombianos han sido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.